cómo está mi gente linda mis queridos seguidores se van suscribiendo estoy feliz como crece todo esto si saben que les hago hoy a pedido de ustedes masa de tarta si teniendo una masa básica como ésta pueden hacer tartas de todos los gustos y cada día les voy a ir dando sugerencias para distintos rellenos miren qué fácil vean la balanza 400 gramos de harina 40 puede ser leudante yo prefiero que sean 40 sí pero puede ser leudante o puede ser mitad 3 y mitad 4 ceros procesadora la ley del menor esfuerzo ponemos en el vaso de la procesadora los 400 de harina sal vamos a calcularle unos 10 gramos es una cucharada de postre de sal y esta masa se llama 2 por 1 porque si yo tengo 400 de harina tengo 200 de manteca bien fría de la heladera 400 gramos 200 gramos 10 gramos de sal con lo que todo en la procesadora le damos marcha esto tiene que alinear se tiene que desaparecer la manteca por eso lo necesitamos bien fría cuando desaparece la manteca abrimos y vamos a ver que esto se transformó en un polvillo como que no vemos más la manteca si desapareció y mientras la máquina está trabajando le vamos a agregar agua helada con cubitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se va formando se va formando miren va a empezar a despegarse no nos apuremos si contamos en cucharas soperas chicas son 16 cucharadas yo he hecho chorrito miren se forma se forma se forma se forma no sean ansiosas miren no agreguen más agua se va formando la bola y la masa está hecha impecable miren no necesita más miren perfecta sacamos la masa la tenemos que dejar descansar cómo podemos dejarla descansar ya estirada dentro de un papel film miren la máquina queda impecable corremos acuérdense son 16 cucharadas de agua bien helada yo por eso eché ocho chorritos pequeños tomo un papel film si le encontramos la punta mucho mejor tomo el bollo lo colocamos así tal cual ni lo amasó lo achato lo pongo sobre el papel hago un agregado mínimo de harina mínimo 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 cierro el papel tapo la masa ahí estamos y extiendo así con el palote dejándola del tamaño que yo la necesito si de esta forma ya va a ir a la heladera extendida de la medida necesaria y les cuento la tienen que estirar más o menos de medio centímetro o algo menos ahí estamos no me preocupa ahora que quede el círculo perfecto porque les cuento una vez que esta masa descansa en la heladera ahí tenemos yo voy a sacar después de unos 20 minutos por lo menos voy a sacar el film de uno de los lados y miren puedo hacer dos tartas de 20 de diámetro 22 o puedo hacer alguna más grande mírenme que les cuento un secretito no se lo cuenten a nadie ni a las cuñadas si yo quiero y trabaje rápido con procesadora ya puedo destapar la masa molde limpio o apenas con rocío vegetal pongo la masa por ahí levanto el papel film esto no lo tienen que hacer pero si ustedes se aventuran miren con film y todo dan vuelta a la masa le dan espacio a que se acomode espacio espacio recuerden que tiene que estar fría de la heladera no hagan lo que hace mi tita y una vez que se acomodo asegúrense de darle bien el borde marcadito marca marca y recién ahí cortan con lo que rescatamos de los recortes vuelven a amasar vuelven a enfriar y tienen una tarta espléndida les gustó antes de cocinar la la van a pinchar y la van a cocinar si la quieren así vacía unos 20 minutos a 160 grados queda hueca para rellenar de lo que quieren y si no hagan un lindo pastel de zapallito de calabaza de jamón y queso lo que fuere y cocinan así directo mírenme a los ojos prepárenle esto a su amado y seguro lo van a tener enamorado siempre los espero en el próximo vídeo adiós